¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras el lamentable fallecimiento de Angus Cloud, volvieron a recordar el gran parecido que guardaba el actor con Mac Miller, por lo que muchos destacaron que Angus podría ser la persona perfecta para el que interpretara al cantante en una película biográfica. Por eso hoy te presentamos lo que dijo Angus Cloud de interpretar a Mac Miller en una biopic. Siempre se habló del parecido físico entre Angus Cloud y Mac Miller, y ahora coinciden en haber fallecido prematuramente. Pues recordemos que fue el 7 de septiembre del 2018 cuando el mundo se conmocionó con la noticia del deceso del cantante con tan solo 26 años, mientras que fue el día de ayer cuando se anunció el triste fallecimiento del actor con tan solo 25 años. Ahora bien, Angus saltó a la fama al interpretar a Fesco en la serie de HBO Euphoria, siendo en enero del 2022 cuando el actor concedió una entrevista a Il Talk, quienes le preguntaron qué opinaba acerca de interpretar a Miller en una película o serie biográfica, algo que Cloud no estuvo de acuerdo. Asumir toda la vida de alguien y convertirte en esa persona, ¿cuánto respeto tienes que darle para tratar de retratarlo? ¿Sabes cómo tienes que aprender? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Comentó Angus, reconociendo que no sentía que estaba listo para meterse en la piel de Miller, pues creía que podía arruinar el gran legado que dejó el cantante. No creo que estaría preparado para asumir la vida y el legado de alguien y tratar de reproducir eso. ¿Sabes? Ese hombre es una leyenda y seguirá haciéndolo. Que descanse en paz. ¿Me entiendes? Declaró Angus. Y en cuanto a euforia, el actor admitió que se encontraba emocionado por regresar al set de filmación y volver a compartir pantalla con sus amigos de elenco. No puedo esperar a volver a trabajar con todos. Siento que ha pasado demasiado tiempo. No puedo esperar para ver a todos y trabajar en el set nuevamente. Compartió Angus en octubre. Y aunque no sabía qué pasaría en la tercera temporada, aseguró que todo lo que creara Sam iba a ser lo mejor. Definitivamente no estoy seguro de qué esperar, pero conociendo a Sam será bueno. Destacó Angus. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.